Dígame. ¿Estoy hablando con Ezra Ertan? Sí, soy yo. ¿Quién es? Encantada. Yo soy Yesin Donmas. Te llamo desde Tecnohill. Las empresas con las que trabajamos nos han hablado muy bien de ti. Nos gustaría tener una reunión contigo. Podríamos tomar un café a mediodía si estás disponible. Hola. ¿Sigues ahí? ¿Me estás escuchando? Sí, estoy aquí y te escucho. Lo siento por un momento. Me he quedado sin palabras. Creo que podría ser. Entonces tomaré eso como un sí. Te llamaré más tarde para ver dónde nos vemos. Muchas gracias. ¡Buenos días! ¿Qué te pasa? ¿A qué viene esa expresión de confusión en tu cara? Hola, buenos días. Me han llamado de una empresa rival y quieren reunirse conmigo. ¡Las empresas se pelean por ti, qué tía! Deja que me reúna con ellos y ya veremos qué quieren. La verdad, no me importaría trabajar en otra empresa. No estábamos hablando de él. Acabamos de vernos y lo primero que sale de tu boca es Osan. No tienes ni idea de lo que pasó ayer. ¿Qué ha hecho ahora? Ayer salí con China. Vino a recogerme. Fuimos a un sitio genial y estuvimos bailando y escuchando música. Pero adivina qué. ¿Qué pasó? Aparecieron Chala y Osan. ¡Ay, pero qué dices! Es que no me lo puedo creer. Lo hace a posta. Está tratando de darme una lección, está intentando sacarme de Kiki. Y sabes que me dijo que lo mío con Chinar no iba a funcionar. Bueno, ¿y tú qué hiciste? Lo que hice fue besar a Chinar sabiendo que Osan nos estaba mirando. ¿Qué? ¿Esa qué hiciste? Chica, ese no es tu estilo. ¿Qué te está pasando? No entiendo nada. Si no, ya es suficiente. Estoy harta de esto. Quiero que se entere de una vez de que voy en serio con Chinar. Quiero que me deje en paz. No puedo más con toda esta historia. No me gustaría decirte, te lo dije, pero va a ser así. Esto no va a ser tan fácil como tú crees, Esra. No sé, creo que voy a aceptar este trabajo. ¿Qué te pasa? Solo faltan tres días para el lanzamiento, Musa, y todavía tenemos mucho trabajo. No hay nada de qué preocuparse. Todo va bien. ¿Qué es lo que está saliendo bien? Nada está bien. Las cosas están fuera de mi control. Tío, ¿aún seguimos hablando del trabajo? Te dije que no era buena idea que fueras allí. ¿Por qué no te olvidas de ellos? No pensé que sería así, Musa. Pensé que sería yo el que le haría daño. Ella te hizo daño a ti. En esta guerra no hay ganadores. Y estáis cometiendo grandes errores por lo cabezotas que sois. Se acabó, Musa. Se ha terminado. No hay vuelta atrás. Si hubiera terminado, no estaríais tratando de haceros tanto daño. Se acabó esta vez, sí. En fin, volvamos al trabajo. Vamos. Sigamos. Ahora ve a decírselo a todo el mundo. Que dejen lo que estén haciendo y que se pongan a trabajar. Musa, no quiero errores. Está bien, lo que tú me digas. Genial, están bien. ¿Qué me dices de eso? ¿Saben? ¿Falta algo o está todo bien? No falta nada. Están listos. ¿Me... podrías hacer unas fotocopias? Ahora mismo. Muchas gracias. Te acompaño. Vamos, Simin. Tú te encargas de estos archivos y yo de los otros. De acuerdo. Hola, señora Sang. Hola. ¿Cómo va? ¿Ya está todo? Así es. Ya hemos redactado el comunicado de prensa. Échale un vistazo. Muy bien. ¿Quién lo ha escrito? He sido yo. ¿Por qué? No me gusta. Escríbelo de nuevo. ¿Y qué es lo que no le gusta? Esra, quiero que el texto que enviemos a la prensa sea mucho más comprensible y ameno. Este es demasiado largo y complicado. El señor Chinner lo leyó y dijo que estaba perfecto. Él me lo habría dicho en todo caso. Esra, este es mi proyecto y yo dirijo esta empresa. Por lo tanto, de aquí no va a salir nada sin mi aprobación. Reescríbelo. Señor Chinner. Esra, ¿qué ha pasado? No, no pasa nada. Solo hablamos de trabajo. Nada más. Vale. Tengo varias reuniones con las cooperativas. Acabaré tarde. ¿Te importa que me pase por el restaurante cuando termine? Cuando quieras. Te espero. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. ¡No Grunde. No siguen muy bien. Adiós. Ayo me� basin. Gracias por ver el video.